Pasión Colombiana La gente dice que de marrón soy, de músculo, sangre y de hueso soy Por eso el día que a la mina entré, 16 toneladas de carroza que con 16 toneladas de que sirvió La tienda mi raya me descontó, San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma ya se la llevo el baño Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevo el baño Así con suerte soy un hombre de acción, con las mujeres soy castigador Para los jueves soy un jeromeo, pero más quiero falta cargarlo Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevo el baño Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevo el baño San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevo el baño Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevo el baño San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevo el baño San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevo el baño Me despontó, San Pedro no me llames, cierra tu porto Que mi alma ya se la llevó el baño Con dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda mi raya, me despontó San Pedro no me llames, cierra tu porto Que mi alma ya se la llevó el baño San Pedro no me llames, cierra tu porto